Aprendí que la vida es la mejor maestra Que cada día es como estar sentado en la escuela Que no enseña nada a las telenovelas Que la experiencia vale más que cobrar la quincena Que el tiempo no perdona como Dios Que el dinero lo compra todo menos el amor Que escribir poesía es más que tinta y pasión Y que el rap forma parte de mi comisión Sigo aprendiendo a veces rápido a veces lento Aprendí cada virtud y cada sentimiento Aprendí los 10 elementos seguidos de las traiciones A poder curar mi alma sin dañar los corazones Y lo mejor que aprendí de las cosas Que la vida no es rosa tan poco y colora el mejor color En la vida es la alegría y como un lápiz yo coloreo la mía Ni la vida en la que te enseña a llegar a ser constante Ni la vida en la que me enseña a seguir para adelante Ni la vida en la que te enseña a volcar los guantes La fe y la aguanté sobre mi culpa Aprendí a odiar lo amado recordar lo olvidado Que las heridas cierran y dentro quedan las penas Que en el mar existen muchas sirenas Que la vida está llena de hienas con hambre ajena No hay cadena ni para el corazón ni para la mente El mejor camino ha sido siempre a ir por la tangente He aprendido tanto de tanto ignorante Que conocer la ignorancia es parte de mi aprendizaje Me considero alumno aunque también un profesor No sigo un currículo es una acción de una reacción Aprendo a ser paciente porque yo no soy doctor Y así lo seguiré haciendo hasta estar en mi cajón Y la humildad permite Que siga aprendiendo de los errores Y el aprender sirve Que la humildad tenga mil ilusiones Ni la vida en la que te enseña a llegar a ser constante Ni la vida en la que me enseña a seguir para adelante Y la humildad tiene la vida en la que te enseña a llegar a ser constante Y la humildad tiene la humildad que se rompa con mi aprendizaje Me considero alumno aunque también un profesor No sigo un currículo es una acción de una reacción Aprendo a ser paciente porque yo no soy doctor Y así lo seguiré haciendo hasta estar en mi cajón Me considero alumno aunque también un profesor No sigo un currículo es una acción de una reacción Aprendo a ser paciente porque yo no soy doctor Y así lo seguiré haciendo hasta estar en mi cajón Dime que has aprendido para decir que vida tienes Una más de T-Rap Teniente, el Franco Renador Esto es Punto Records, man Haciendo música para poder aprender Y así lo seguiré haciendo hasta estar en mi cajón Llegar a ser constante Y la pena la que me enseña a seguir para adelante Y la pena la que te enseña a no colgar en los guantes La pena la guantesa que me prueba Mi aprendizaje ¡Gracias!